La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Morena, quien firma la propuesta, adelantó que seguramente nos vamos a encontrar institutos que se van a ver lastimados en sus intereses particulares, pero nosotros velamos por el bien de la nación, fue el compromiso que dejamos, que velaremos por el beneficio de todos los mexicanos y no de unos cuantos. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados